Música Ustedes estarán de acuerdo conmigo Que lo que más tratamos de hacer en nuestra área laboral Es trabajar en un clima armónico y agradable Pero hay momentos en que por alguna circunstancia Es inevitable llegar a un conflicto Intentemos que no Pero hoy en nuestro estudio Tendremos a una especialista que nos va a decir Cómo transitar estos agobios de la mejor manera Juan Manuel Garibay ¿Qué tal, Maribay? Un gusto saludarte Efectivamente, bueno, esto es inherente a las relaciones humanas Al trabajo mismo Y para cuando esos problemas se dan Pues está una de las secretarías importantes de nuestro sindicato La de trabajo y conflictos Hoy particularmente estaremos abordando este tema Y usted recuerde que forma parte de este rompecabezas Que es Vuelta a la Manzana Siguiéndonos todos los días a través de las redes sociales En facebook.com, diagonal, Vuelta a la Manzana O bien puede enviarnos un mensaje Un twitter, arroba manzana.staudg Y todos los sábados seguimos María del Rayo Así es, estamos en el 104.3 de FM A las 8 de la mañana Juan Manuel Garibay, Vladimir Acosta Coordinando a un grupo de académicos y especialistas Que cruzan información con este su programa de televisión Oye María del Rayo, hablando de cosas que no coinciden ¿Qué te parece si vamos a ver peras y manzanas? Vamos a ver, sí Vámonos Bienvenidos, bienvenidas compañeras, maestros y maestras A su sección peras y manzanas A lo largo de las diferentes entregas de esta tu sección Hemos hablado de los derechos y obligaciones Con los que contamos como profesores de la Universidad de Guadalajara Es importante señalar Que nos encontramos en este momento en una etapa de credencialización Es decir, cada vez que tú quieras acceder a un derecho que otorga el contrato colectivo Debes exhibir tu credencial que te acredita como trabajador académico De la Benemérita Universidad de Guadalajara En este sentido, quiero decirte que el trámite es muy sencillo Y tienes como primera opción acudir directamente a las instalaciones del Estado UDG Que todo el mundo conoce en la calle 2 Como una forma de apoyo El sindicato, a través de las delegaciones académicas Te ofrece este trámite de credencialización A través de un calendario que se establece en cada centro regional o temático De nuestra universidad Quiero comentarte, compañera, compañero académico Que es un trámite muy sencillo Solamente debes de acudir Con tu credencial vencida Y con tu recibo de nómina de la última quincena Y en ese momento se te entrega la renovación de tu credencial No dejes este trámite pendiente Acérquete a la delegación Acérquete al sindicato Para que tengas beneficio de todos los derechos Que se otorgan en el contrato colectivo de trabajo Espero que esta información te sea de utilidad Y nos vemos en la siguiente entrega de tu sección Peras y manzanas Hasta la próxima, compañeros Estamos en el foro de vuelta a la manzana Con el maestro Álvaro Jiménez Gómez Él es el secretario y conflicto del Estado UDG Secretario de Trabajadores Académicos De nuestra Casa de Estudios La Universidad de Guadalajara ¿Cómo está, maestro? Muy bien Abogado de profesión Muy buenas tardes, María del Rayo Muchas gracias por invitarme a tu programa Gracias, gracias Maestro, en esta una de las secretarías importantes Que maneja nuestro sindicato Sobre todo en la atención del académico Que es la Secretaría de Trabajo y Conflictos Maestro Álvaro ¿Cuáles son los principios Ahora que usted está encabezando Esta parte del Comité Ejecutivo 2015-2018 Que igual aprovechamos para mandar un saludo A nuestro amigo el secretario general Maestro Enrique Velázquez González Ahora, maestro, ¿cuáles son los principios Que rigen a esta secretaría? ¿Cómo se está trabajando en ella? Sí, mira, Juan Manuel Muy buenas tardes Antes que nada Muchas gracias Muchas gracias por la invitación A los televidentes A los académicos de la Universidad de Guadalajara Te quiero comentar lo siguiente En un ámbito general El Sindicato de Trabajadores Académicos De la Universidad de Guadalajara Es una organización moderna Humanista Y sobre todo Autónoma Que en su organización Están los principios Que deben de regir Lo que es Defender al académico En sus cuestiones laborales Académicas Políticas Sociales Y demás Siempre que sea afectado En un derecho laboral Nosotros como Secretaría De Trabajo y Conflictos Tenemos la obligación De La obligación Perdón De representarlo Ante las instancias correspondientes Y es que a veces Uno se siente muy solo En esos conflictos Que uno no quisiera llegar Pero que pudiera suceder ¿Cuáles son las atribuciones Que recaen en usted En esta secretaría? Sí, mira Las atribuciones Que recaen En la Secretaría De Trabajo y Conflictos Es el vigilar El cumplimiento De la norma Y también Del contrato colectivo También es representar De manera Colectiva O individual A los maestros Con la institución De la Universidad de Guadalajara En este caso O ante instancias De laborales Como puede ser La Junta De conciliación Tanto a nivel local Como a nivel federal Y también Tenemos La obligación De representar Algunas Algunas situaciones Donde el maestro Tiene algún problema Con algún directivo Y demás Nosotros actuamos Como sindicato En su defensa De sus derechos laborales Como árbitro Antes de llegar A la instancia legal Maestro Antes de llegar A toda esta parte De los tribunales Y demás ¿Se hace una conciliación Precisamente Que es parte De lo de La secretaría? Sí, claro Es parte de nuestras funciones Llegar a una conciliación Entre lo que es El académico Y lo que es El patrón Y De alguna manera Existen también Unos recursos Que se pueden presentar ¿Verdad? Es como una especie De mediación ¿No maestro? Pero en ese sentido Todas las secretarías De nuestro comité ejecutivo Y del sindicato Brindan servicios Y apoyan de alguna manera Con diversos trámites A los académicos Hablamos Ya sabemos De secretarías Como prestaciones Y trámites diversos En esta particular Maestro de trabajo Conflictos ¿Qué trámites Realiza el académico? ¿O cuáles puede ir A la realizar? Sí, mira Los trámites Que se le brindan Aquí al académico Es pues La asesoría personalizada Si el maestro Tiene algún problema En alguna En alguna convocatoria Que no haya salido Beneficiado Pues lo hacemos De manera personalizada Con el académico Presentamos el recurso Correspondiente Ante la instancia Correspondiente Para su defensa Además Hacemos los trámites También De lo que es El pago De la prima De antigüedad La devolución De su fondo De ahorro En el sindicato Y algunos Recursos Que se deben De presentar Hasta Ante las instancias Correspondientes Como es la universidad O ante la junta local De conciliación Como por ejemplo Tenemos Varios recursos Que se presentan En tiempo y forma Ante las instancias Directivas Después de la pausa Maestro Álvaro Nos podría platicar Cuáles son los principales Trámites O en cuál es La mayor demanda En este sentido Si como no Por supuesto que si Vamos a una pausa Que es breve y volvemos Gracias Seguimos en este Su programa Vuelta a la manzana El programa De todos los académicos Del sindicato De trabajadores académicos De la universidad De Guadalajara Usted está viendo Vuelta a la manzana Y esta es nuestra sección Conversaciones El día de hoy Estamos platicando De una de las secretarías Que también tiene más trabajo Dentro de nuestro sindicato Me refiero a la Secretaría De Trabajo y Conflictos Un espacio Que se ha encargado Siempre de mediar En favor del trabajador Y nos acompaña El maestro Álvaro A quien le preguntábamos Hace un rato María del Rayo Sobre cuál era el trámite Si no me equivoco Que más hacían los académicos Sí Sí, mira Los trámites Que más realizamos Ahí en la Secretaría De Trabajo y Conflictos Son dos recursos El primero de ellos Lleva el nombre Recurso de reconsideración Y el segundo Es el recurso De inconformidad Este recurso De reconsideración Es cuando El maestro El académico Es afectado En sus derechos Él tiene que presentar Un escrito Al directivo Que le está afectando Estos derechos Para pedirle El por qué está pasando Está sucediendo Tal situación ¿Eso es lo primero Que tenemos que hacer? Eso es lo primero María del Rayo Lo primero Ajá Ok Si el maestro Tiene Una resolución Por parte del directivo No favorable Al mismo Académico Este puede interponer Un segundo recurso Que es el recurso De inconformidad Y este recurso De inconformidad Viene a resolverse Por parte De las comisiones Mixtas Que son los encargados En lo que es Entre el sindicato Y la universidad De formar De alguna manera Una especie De conciliación Donde resuelven A favor O en contra Pero por supuesto Que nosotros Como sindicato Deberemos llevar Los elementos necesarios Para que Haya un razonamiento Favorable Hacia el maestro Maestro Tocó un tema fundamental Quizás estos son Obviamente los recursos Que más se interponen O que más se trabajan En favor de los trámites Debemos entenderlo En ese sentido Pero tocaba aquí Un punto importante Hablando de los logros Que ha hecho esta secretaría Uno de ellos es Obviamente la aplicación De estos recursos Pero hablando Del tema de las comisiones Mixtas Este tema fundamental Para nuestro sindicato Y de principal observancia Para esta secretaría En el que bueno Se habían estado Abandonando durante Un largo periodo Más de los años Que quizás dejaron De trabajar De sesionar Lo que se tradujo En algún sentido En una afectación Al trabajador ¿No? Al académico Es correcto Mira Juan Manuel Uno de los logros Más importantes Desde que inicié Mi gestión En septiembre Fue el de que El secretario general Me solicitó Volver a convocar Volver a reorganizar Estas comisiones mixtas En virtud pues De que Anteriormente Habían dejado De sesionar Se estaban dejando Algunas situaciones Que no llegaban A acuerdos Dentro De la institución Como es la universidad Guadalajara Y el sindicato Y el logro Más importante Que se ha hecho En esta secretaría De trabajo Y conflictos Yo considero Que ha sido Pues la reiniciación De esas negociaciones Entre las comisiones Mixtas Otra vez lo repito Conformadas por La universidad Guadalajara Y conformadas Por el sindicato De trabajadores Académicos De aproximadamente 10 comisiones mixtas Déjame decirte Que ya tenemos Un avance Del 60% Que están trabajando Que están resolviendo Que estamos Al pie de la letra De la legalidad De la norma Defendiendo los intereses De los académicos Como debe de ser En este caso Por el sindicato De los trabajadores ¿Verdad? Académicos Ya de por sí El tener un conflicto El enfrentarnos A un conflicto Es bastante angustiante Pero saber Que hay alguien Que nos va a acompañar De principio a fin Porque muchas veces Podemos no entender Toda esta legalidad En términos De la materia laboral ¿En las escuelas Están pretendiendo Tener cursos formativos En esta materia? Sí, es correcto Mira, una de las visiones De esta Secretaría De Trabajo y Conflicto Es hacer llegarle De más elementos Al académico De sus derechos laborales De hecho Te comento Existen comités Delegacionales En cada escuela Donde también Existe un secretario De Trabajo y Conflictos Así como El demás comité Restante Y el contacto directo Es a través De el comité Delegacional En este caso Y a su vez Posteriormente Al sindicato De trabajadores académicos Pero tenemos Tenemos un contacto Ya directo De por sí En las escuelas Por eso es Lo importante Y les hago la invitación A todos los académicos Que tengan algún conflicto Que se pueda resolver Hay que acudir Con nuestro comité Delegacional En primer punto Y si no hay Una respuesta favorable O el académico No encuentra Un sustento Un apoyo En estos Acudan directamente Aquí al sindicato Trabajadores académicos Directamente conmigo Con su servidor Que estaremos Siempre atendiéndolos Como debe de ser Como dice mi compañera María Elrayo Maestro Es fabuloso Tener un espacio En el que el trabajador Se sienta respaldado Ante cualquier conflicto Y hablando De que cada secretario Imprime su particular Sello maestro A su labor En el sentido Del trabajo Que desempeña Como sindicalista ¿Cuáles son Las metas y objetivos Que plantea el maestro Álvaro En un futuro En esta secretaría De trabajo De conflictos Si mira Uno de los objetivos Que nos hemos planteado Al inicio De este periodo Es asesorar De manera Individual Más de cerca Al académico Hacerles llegar Capacitaciones directas A lo que es A las escuelas A través de los comités Delegacionales Y o En su caso El sindicato De trabajadores Académicos Estará acudiendo Con personal Debidamente Calificado Para capacitarlos En lo que son Sus derechos laborales En lo que refiere El contrato colectivo De trabajo Estamos casi Por finalizar Esta charla Y nos gustaría Que nos diera Un mensaje final A todos los académicos Y público Que nos está acompañando Si como no María del Rayo Mira El mensaje sería A todos los académicos Que tienen problemas Con sus directivos Que tienen problemas En las escuelas Que acudan Con nosotros Nosotros Trataremos De resolverlo De acuerdo A la normatividad De acuerdo Al contrato colectivo Sus derechos Los vamos a Proteger Y a salvaguardar Abogado Álvaro Jiménez Gómez Pues el tiempo Se nos terminó Juan Manuel Claro maestro No despedirnos Sin felicitar A los miembros Integrantes De las comisiones Que ya están activas Seis de ellas Algunas pendientes Pero que ya han sesionado En más de cinco sesiones En lo cual nos habla Del impulso de trabajo Que está determinando Tanto el comité ejecutivo Como el trabajo En su secretaría Muchas felicidades Muchas gracias El tiempo fue corto Fue muy sustantivo Y nos dijo cosas Muy interesantes Ahora sabemos Como siempre Hemos sabido Por nuestro sindicato El sindicato de unidad académico Puede respaldarse Así es De principio a fin En una situación laboral Que esperemos que no suceda Pero por si las dudas Vamos a una pausa Que es breve Volvemos Continuamos Gracias Estarán de acuerdo conmigo Que como dice el dicho Dame un punto de apoyo Y conquistaré al mundo Juan Manuel Y esto de sentirnos acompañados Es la diferencia en todo Primero sentir que tienes Quien te respalde Y sobre todo te asesore Y sepas como proceder Ante cualquier conflicto laboral Función sustantiva Del sindicato María del Rey Digo yo Digo hay que decir Que los patrones No son abusivos En la Universidad de Guadalajara Hay que saber Pero por si las dudas No mira Hay que saber mediar siempre Y hacer un buen trabajo Y seguro El trabajador siempre conseguirá Buenos resultados Así es Mira vamos a ver Hablando de caminos Que toma la vida Vamos a ver uno de nuestros senderos Con Berenice Salvador Mejía Quien es responsable Del laboratorio de análisis Del CUSEI Vamos a ver Que nos cuente Mi nombre es Lorena Berenice Godoy Mejía Y soy la responsable De este laboratorio De análisis clínicos Y bacteriológicos Vinculación Yo entro a la parte académica Invitada por una compañera Que tuve en el Issste La cual le dieron El nombramiento Aquí en este laboratorio Entonces ella me invita A trabajar Porque sabía que me gustaban Mucho los Todo lo referente A los análisis Entonces me vengo A trabajar En el año de 1984 Inicié precisamente En este laboratorio Donde todavía hacíamos Los reactivos Todavía no había KIT Entonces teníamos Que fabricar Nosotros mismos Los reactivos Con los cuales Realizábamos Los estudios En este laboratorio De análisis clínicos Los que realizan Más que nada El trabajo pesado Son los prestadores De servicio social Cada semestre Admitimos De 13 a 15 Prestadores de servicio Los cuales Los tenemos Ubicados En las distintas Áreas del laboratorio Área de hematología Área de química sanguínea Área de pruebas De función hepática Serología Urianálisis Y parasitología Entonces ahí Los chicos Se les da una asesoría De que es el trabajo Que tienen que realizar Y así ellos Solo se van Enseñando Con nuestro apoyo Para poder realizar Los exámenes A personas que vienen De escasos recursos Propios Trabajadores De la universidad Y desde luego Cualquier persona Que solicite Nuestro apoyo Para realizarles estudios Los chicos Que vienen aquí A solicitar Su servicio social Van encaminados Más que nada Al área clínica Entonces Para ellos Es más fácil Porque ya Algunos ya llevan Las materias Referentes A lo que van A realizar aquí Y la vinculación A sacar sangre A niños De escuelas primarias De la región Y después Les realizamos Su biometría Mática Y perfil De lípidos Para ver Esos niños Como Estaban de salud Es fabuloso Tener un espacio En el que nos damos cuenta Del gran quehacer Que todos los académicos Tienen como compromiso Con la sociedad María del Rayo El corazón salta De alegría Juan Manuel Siempre en estos casos Gente de escasos recursos También nosotros Podemos acudir A hacernos análisis clínicos Con un costo solamente De recuperación Y es todo un gran equipo Como ya vimos Y la gran voluntad Viste que ellas hacen A veces los propios reactivos Con tal de poder acceder Hacen los propios reactivos Eso es fabuloso Felicidades a todos los académicos Que laboran ahí Gran Angular Nos tiene música Vamos a verla Y vamos a ver Y escucharla Así es ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Ernesto Villicaña Torres Profesor de la preparatoria 13 De la Universidad de Guadalajara En esta ocasión Les voy a hablar De ese conjunto Conocido como mariachi Que precisamente Se originó En lo que se conoce Como tierra caliente O la parte de occidente De México Que abarca parte De los estados De Michoacán Jalisco Colima Y Nayarit Este conjunto Se caracteriza Principalmente Por interpretar Los zones Como ya se había mencionado Esos zones Que surgieron Que se originaron En la parte De tierra caliente En la actualidad Se reconocen Dos tipos de mariachi El tradicional Y el urbano El mariachi Es el que Por lo regular No utiliza Trompetas No tiene Un traje Conocido Como el que Se denomina De charro Y toca Música De la región Sobre todo Zones En algunos lugares También Se zapatea O se baila Y en otros lugares Solamente Se toca El otro Tipo de mariachi Es el famoso Mariachi Moderno ¿Cómo es que Este mariachi Se reconoce Como moderno? A partir De que los mariachis Tradicionales Decidieron Buscar Lugares propicios Para desarrollar Su arte Es decir Interpretar Sus zones Migraron A las ciudades En las ciudades Se vieron En la necesidad De utilizar Otros instrumentos De esa manera Fue que le adhirieron La trompeta Bueno Muchas gracias Espero que les haya Gustado Esta aportación Acerca de esa cultura Que se conoce Como El mariachi Juan Manuel A ti Al son Que te toquen bailas Casi siempre Tiene que ser así Pero bueno El mariachi Está presente En nuestra cultura María del Rayo Y también Viste a estos académicos De la universidad Que están Conscientes De todo lo que es La historia del mariachi Y superpuestos Para conservar Una de las más Emblemáticas Tradiciones jaliscienses Una cultura Una simbología Es parte Nosotros no No podemos hablar Sin un mariachi En nuestra música En nuestro estado Bueno pues parece Que esta vuelta A la manzana Casi se termina Pero yo quiero Seguir invitando A todos nuestros amigos A que nos sigan En las redes sociales Se unan al grupo De amigos Que tenemos en redes sociales Nos compartan Sus opiniones Sus proyectos Este espacio Somos solamente Un medio Para que usted Se exprese Comuníquese con nosotros A través de Facebook.com Diagonal vuelta a la manzana Envienos un twitter Arroba manzana Punto hasta udg Y los sábados Seguimos María del Rayo Así es Siento cuatro punto tres de FM No se les olvide Estamos ahí A las ocho de la mañana Si se sienten tristones Poner música de mariachi Eso los va a alegrar E inmediatamente Nos ponemos alegres Juan Todo lo pone Todo lo resuelve la música Así es No pues es que es la diferencia Hemos tenido información variada Hoy Espero que les haya gustado Con mucho cariño Preparada Sabemos Que no estamos solos En problemas A veces muy agobiantes Como son los conflictos laborales Quisiéramos no tener que llegar a eso Pero a veces Es inevitable Y saber que en nuestro sindicato Hay un acompañamiento De principio a fin Cuenta con la Secretaría Así es Conflictos Saludos a todos los que trabajan Allá en la Secretaría Saludos Le agradecemos a la propuesta Que nos haya visto Es que son un gran equipo ¿Verdad? Claro que sí Tenga la bondad de ser feliz Gracias a todos los colaboradores De esta emisión Muchas gracias por el favor De esta atención Hasta la próxima Gracias Gracias ¡Gracias!